Ya con la llegada de Sebastián Abreu a la dirección técnica de Santa Tecla, el actual campeón del fútbol salvadoreño se prepara para enfrentar a la UDAS, tanto en la jornada 21 del clausura 2019 como en la final de Copa El Salvador. Esta mañana el plantel tecleño recibió sorpresivamente a su nuevo director técnico Sebastián Abreu y a su preparador físico Facundo Altamira para iniciar con su última práctica previo a la fecha 21, donde recibe en condición de local a los Coyotes de UDAS. Que eso ya viene bien y así como el profe Cristian lo estaba haciendo y el profe Goche en estos momentos, ha dado rotaciones para que el grupo esté bien físicamente y con los ánimos a tope para enfrentar el partido del día martes que es la final y también los partidos de liga que son importantes igual. Los colineros se enfrentarán a la UDAS este fin de semana por la vigésimo primera fecha del torneo y por la final de Copa El Salvador el próximo martes en el estadio Jorge Mágico González. Santa Tecla se ubica en la sexta posición de la tabla con 26 puntos, lo que les permite estar en la siguiente fase del clausura. No, realmente un equipo complicado, ya nos pasó en la ida frente a ellos un 4-0 pesado para nosotros realmente y importantísimo ganarlo porque eso va a sumar a la parte psicológica de nosotros y en contra en la parte psicológica de ellos. Y a partir de eso pues aprovechar para ver en qué pueden fallar, en qué podemos ser certeros, igualmente a ellos les va a servir mucho para darse cuenta de las falencias y virtudes. Entonces es un partido en el cual el que gane anímicamente para la final va a llegar mejor y va a ser importante. La novedad para el juego de este fin de semana es el regreso al arco de los tecleños del mexicano Joel Almeida. Tras estar ausente por acumulación de tarjetas amarillas ante los emplumados de Águila, Wilma Torres continúa en su recuperación por lo que sigue sin ver actividad con el campeón nacional. Terminando muy bien la última fase del torneo, entonces creo que eso viene bien. Jugamos contra el segundo lugar de la tabla, se demuestra que estamos ya a tope para enfrentar los partidos de la guía, que eso ya son de vida y muerte. Se sabe que ahí somos muy fuertes, tanto en casa como de visita, entonces vamos a estar demostrando en estos últimos partidos que faltan. El juego entre pericos y coyotes está programado para este sábado 27 de abril a las 3.30 de la tarde en el Estadio Cuscatlán. Desde las canchas del Cafetalón con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.